¡Emilio Valdés! Bienvenidos al Campeonato de España de Dúalón, la prueba reina del calendario nacional que se iba a disputar en la localidad castellonense de Valduso. Muchas caras conocidas, veteranos como Ejeda, como Almagro, Cristóbal García y muchos hombres de la Comunidad de Madrid en la primera línea de salida. La distancia iba a ser 5 kilómetros de carrera a pie. Aquí están los 105 participantes de esta categoría élite masculina lanzándose a esta primera calle principal de Embajada y después de ella había este fuerte repecho que había que subir en 6 ocasiones, por un lado y por otro, y en el que ya se están haciendo los primeros cortes. De hecho, aquí en el tramo de vuelta para subir el repecho por segunda vez es Gomar y Carich Moussa, los que imponen un fuerte ritmo, ya seleccionan el grupo a 5 unidades. Por detrás Pablo Martín trata de que no se les vaya, pero esto sería prácticamente imposible. Y esta es la tercera subida donde Emilio Martín, el gran favorito, pone un fuerte ritmo. Esto estira ya mucho a este quinteto cabecero, mira para atrás a ver si ha provocado un corte. Y por detrás es Cristóbal García y Luis Martín Berlanas los que imponen el ritmo de caza, aunque ya se les está yendo el caballo, y es otro obstaculista, Eliseo Martín, el maño, el que impone el ritmo al final de esta segunda vuelta y van a ser tres vueltas. Jesús Gomar, Carich Moussa y Emilio Martín son los que aguantan y Cristóbal García sigue tirando del grupo perseguidor. Esta es la última de las subidas duras por ese lado, en la que Carich Moussa trata de hacer la selección definitiva y ahí entra de milagro Jesús Gomar. Y aquí están con un tiempo de 15.27, un auténtico timpazo a 3.6 el kilómetro para estos duros 5 kilómetros de carrera a pie. Los cuatro llegan con una ventaja de 33 segundos sobre este grupo de perseguidor de aproximadamente unas 15 unidades. Y es Emilio Martín el primero en subirse a la bicicleta, toma unos segundos pero que ya serían definitivos. Y aquí los tres compañeros de escapada por detrás y a 33 segundos, como hemos dicho, este grupo perseguidor con un coerraín en las primeras posiciones. Son 14 unidades las que han entrado. Después llegaría otro grupo pero ya muy estirado. Y aquí Emilio Martín en las calles de Valdusó, que empieza a tomar ventaja a la salida de la localidad. Se le uniría a Jesús Gomar, que lo ha dado todo para acogerle. Y aprovecha este tramo llano en ligera bajada para habituallarse. Y aquí caída en el grupo perseguidor. Es Raúl Manso, es de los que iba con los cinco de cabeza, el último en quedarse. Cae, ya tendría que decir adiós. Y este es el segundo grupo perseguidor que había llegado a 1-0-2. Son los asiduos Peñuela, Almagro y Robles, los que tratan de enganchar con el grupo segundo, con el grupo que va persiguiendo a estos dos hombres, Emilio Martín y Jesús Gomar. Gomar bastante hace con ir a rueda. Y este es el grupito de 15 que se ha quedado después de la caída, a los que van a ser cazados por este grupo de Peñuela y de Almagro, en la rotonda. Y es Fuentes el que hace ya el reloj final para enganchar con este grupito, del que habían saltado cuatro hombres, con un palo de Luis Misánchez, que se había llevado a Moussa y al manchego Eliseo Martín, también a Cristóbal García. Por detrás, Pablo Martín, quien da otro palo para intentar cogerles, cosa que conseguiría, aunque le iba a ser imposible irse de ese enorme grupo. Ahí ya iban más de 35 unidades. Y aquí están, ya cogiendo la avanzadilla de Luis Misánchez. Y es José Almagro el que da este fortísimo palo. Trata de romper el grupo, cosa que no conseguiría, pero sorpresa a la salida de la curva. Un hombre totalmente reventado. Jesús Gomás lo ha soltado Emilio Martín. Y es que el ritmo de los 1S es tremendo. Ahí está siendo cogido en el kilómetro 8, pero afortunadamente para él tendría 12 kilómetros para recuperarse en ese pelotón de más de 40 unidades. Y aquí está Emilio Martín, con un ritmo constante, con mucha cadencia. Va metiendo tiempo incrementalmente. Su ventaja llegaría a los minutos 10 al paso por el punto de retorno, por el kilómetro 15. Y por detrás es que era prácticamente imposible hacer ningún tipo de movimientos. Ahí vemos a Emilio Martín en mitad de la cuesta, de vuelta. La ventaja era considerable, no se veía nadie. Y este es el grupo perseguidor, donde hay una última escaramuza, con los hombres asiduos en los palos, como son Cristóbal García, también Almagro, también Pablo Martín, se habían metido. Parecían que iban a llegar con una ligera ventaja, pero iba a ser imposible. Y es que entre más de 40 hombres por detrás había muchos intereses y no se dejaba ir la escapada. Emilio Martín, aprovechando cualquier tipo de posición aerodinámica para ganar y para arañar segundos, estaba haciendo un auténtico tiempazo en bici. No sería el mejor, pero en solitario con el viento que hacía y este recorrido con esos repechos, 30 minutos 40 segundos, sería su parcial ciclista, casi 40 kilómetros por hora, un auténtico tiempazo. Y aquí está, se pone a afrontar estos 2,5 kilómetros de carrera a pie con el quinto título de campeón de España ya en el bolsillo. Según una catástrofe, le podría privar de ello, puesto que a un minuto 5 llegaba este nutrido grupo perseguidor, como hemos dicho antes, más de 40 unidades, del que un madrileño, Martín, Javi Martín del Marlins, iba a salir primero, le había corrido con rastrales y había tomado una ventaja más que considerable en estos primeros 100 metros de carrera a pie. Aquí le tenemos, con 4 segundos, sobre Robles, autor del mejor parcial, y ahí el resto de integrantes del grupo, Yagomar ocupando las primeras posiciones, y aquí con Bayón, detrás del Iba Janiz, que iba a ser la revelación del día, perdía bastante después de la salida de la T2, y este es un segundo grupo perseguidor, que entraba ya muy lejos de Emilio Martín. Aquí está dando la primera vuelta, eran dos vueltas de carrera a pie, mantenía la ventaja de 1-0-5, esto le valió para relajarse en la segunda vuelta, y del grupo perseguidor, ya ha tomado la cabeza, su ex compañero de equipo, Sergio Lorenzo, tirando el grupo, y aquí está pasando Janiz, con más de 9 segundos perdidos, sobre Sergio Lorenzo, pero habría un mil final, realmente apoteósico, es impresionante el ritmo final de Janiz, y aquí Emilio Martín, quinta vez, campeón de España de Dúalón, además con una superioridad aplastante sobre el resto, también ganó así su otro título de campeón de España, y en segunda posición, revelación del día, Janiz, con Gomar, Sergio Lorenzo, Moussa, Berlanas, Cristóbal García, y Bayón, en un puesto de top 8. La carrera del primer, la primera vuelta de carrera ha sido bastante, un ritmo bastante fuerte, después sí es verdad que hemos aguantado un poco, y yo en la transición he estirado un poco el grupo, intentando, a ver si lo rompía, buscando irme con Gomar, sobre todo en bici, porque, claro, viendo a los cuatro no nos interesaba, es lo que hemos hecho, lo que pasa es que Gomar hoy, con bici no ha tenido su día, y me ha tocado caminar solo, y la verdad que ese aumento de bici se ha hecho bastante duro, porque, ya de por sí el circuito era sinuoso, y aparte el viento, y se ha hecho duro, pero bueno, el resultado ha sido positivo, los datos están dentro de lo que esperábamos, así que muy contentos, además un quinto campeonato de España, que cada año es más complicado ganarlo.